Hola, soy Paula y hoy les voy a mostrar cómo hacer un peinado para cabello crespo usando dos accesorios, la diadema de flor grande y la diadema de flor pequeña Vamos a iniciar humedeciendo un poco el pelo para bajar un poco el friso, los pelitos que tenemos levantados Empezamos por poner la diadema de flores pequeñas dejando porciones de pelo por fuera Luego ponemos la diadema de flor grande Ahora esta porción que dejamos por fuera, empezamos a enrollarla sin que quede muy pulida, siempre que quede como un poquito suelta Y nos vamos yendo hacia el otro lado Vamos a fijar con unos ganchitos Y en la parte de adelante también vamos a recoger un poco enrollando en la dirección del rollo que hicimos anteriormente y unimos con ganchitos Así hemos terminado el peinado usando la balaca de flor pequeña y de flor grande Espero les haya gustado